En las cuerdas celestes de mi guitarra Cantaron una vuelta muchas calandrias Y pasó un viento azul tapando a gatas El rastro a montesinos tras la yeguada Y pasó un viento azul tapando a gatas El rastro a montesinos tras la yeguada Una milonga canto para la pampa Otra me va llevando por la distancia La que pienso y no digo, esa es más larga Es casi un imposible milonga valla La que pienso y no digo, esa es más larga Es casi un imposible milonga valla Dicen que las milongas nacen hermanas Y mamán de los pechos de las guitarras Cuando pasa la noche de madrugada Los cantores te acunan milonga valla Cuando pasa la noche de madrugada Los cantores te acunan milonga valla Una milonga canto para la pampa Otra me va llevando por la distancia Y pasó un viento azul tapando a gatas El rastro a violeto que nadie tapa Y pasó un viento azul tapando a gatas El rastro a violeto que nadie tapa Una milonga canto para la pampa Una milonga canto para la pampa Gracias por ver el video